Desde ayer inició una fecha más del décimo torneo de minifútbol navideño del barrio La Planada del Cerro. La programación continúa el próximo domingo con tres compromisos y el lunes se cierra con uno. El 24 de noviembre a las 2 de la tarde, Ciénaga de Lopón enfrenta al Amigos FC. A las 3 y 15 las Américas Palmera Juniors recibe a Malvinas y cierra la jornada del día domingo los equipos de Clos Urban y Termogalán. La fecha se cierra el día lunes con un partido entre Los Lagos y el combo de Javi. La tabla de posición está de la siguiente manera. Clos Urban Líder con 33 puntos, seguido de Spaén con 31, Ciénaga de Lopón tercero con 26, cuarto Termogalán con 25 unidades. La tabla de goleadores y vaya menos vencida está de la siguiente manera. El goleador del torneo hasta el momento es Edwin Sierra con 18 goles. La valla menos vencida la ostenta Termogalán con 16 dianas en contra.